Por tus ojos negros llenos de amor Por tu boquita roja que es una flor Por tu cuerpo de palmera linda y gentil Se muerde mi corazón Si me quisieras mi pulina de abril Mi vida entera yo te daría a ti Si tus labios rojos yo pudiera besar Me moriría de amor Damisela encantadora Damisela por ti yo muero Si me miras y me besas Damisela serás mi amor Si me miras y me besas Damisela serás mi amor Cuando hería a los galanes sin distinción Le dedican requiebros con gran pasión Con su aire de princesa bellencal Él destroza el corazón Si yo pediera mis caricias de amor Tu vida entera se abrazara de ardor Si tus labios rojos yo pudiera besar Sabrías que es amor Damisela encantadora Damisela por ti yo muero Si me miras y me besas Damisela serás mi amor Damisela serás mi amor Damisela serás mi amor Damisela serás mi amor Damisela serás mi amor